Quien dañado a cantar la cuba ese tremendo descarado Que si me parezco a Che, que si me parezco a Rao Que si llevo 20 años y todavía no he pegado Pero ninguno de ustedes a mi la renta me ha pagado Ninguno pañales a mi hijo le ha comprado Yo sé que estoy flaquito pero es que soy un pesado Con los tabacos prendidos pero los tengo apagado No dicen de frente por eso es que les pasaré por al lado Wow, fucking flow exagerado No dan estas notas y los tengo mareado En el podcast de Carnot hablando del pasado Algunas cosas que he pasado Hay otras que no te he contado Si te cuento mi vida no la creería Mejor yo me quedo callado Soy un lion, salí del Prado Todas las marcas las he comprado Tú sueñas con mujeres que ya yo le he dado Yo soy el líder, lo dije en vedado Esto casi me sale improvisado Cajo con el sombrero curlao Yo soy el chivo y tú estás dicha abajo Ahora ponmelo a otra pista No quieren mirar pa' casa Están haciendo los turistas Pero los tengo mirando mis entrevistas Tengo suerte pa' la rata en Hamelin Soy el flowteater El perfil lo dice pero no creo que seas artista En Miami le di al Uber y en La Habana fui tarcita También promoto al compositor y hasta corista Hasta que en un en pingue despingue la pista La vida se puso buena y ahora tengo un par de vista ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? De niño lo soñé entre los grandes me colé Más barras con un jean, una celda o un salón de ballet Vivo en la luna a mí no me cogen ni en esa 23 Dejé Dime que pingaje los mando pa'l piso, Paulito FG Yo no me bajaré pero yo soy la torre, sí Pero yo soy la torre como la de Francia De león se siente mi fragancia En la mochila siempre llevo una farmacia Son mis hijos en mi tubo la lactancia Latino pero parezco de Asia Con los ojos chinos Shaolin Con un blon y un bling bling Ahorita no como burger pero igual soy el king Si te haces el malo yo te meto 182 como bling No más humanos por eso fallamos No me gustó todo lo que comentaron Bajo las tizas me dicen molano Soy el mejor del género cubano Si quieres tratar pero ser en vano Soy de las nuevas, soy un veterano Solo a palabrearnos sacar la mano Te puedo querer como hermano Que si me fallas más nunca arreglamos ¿Por qué? Cuando llegue la fama En la gran manzana no quiero gusanos Vamos a creernos siempre gano Llamo y de una te las damos ¿Estamos? Pero casi nunca fallamos De esta boda yo sigo siendo el ramo Todas me quieren coger Hijas de 81 quieren darme la mierda Con tanto poder que es difícil ser fiel Canto y rapeo también Puedo seguir pero ya me cansé Cero ya ya quita ese Ya que no estoy pa' atrás Yo estoy pa' otra talla Estoy pa' vibras positivas Estoy pa' batallas bonitas Esto fue un desahogo rápido Aquí pa' responder Peace and love Los últimos sucesos Atentamente El líder de la sangre nuevo Ustedes saben quién es Ken Daya Tú sabes que yo siempre ando con fool Y en esta vuelta andamos con Michelle casual Como en los viejos tiempos ¿Qué tú crees Miche? Me da brega ahí pa' seguir rapeando un ratico ahí En lo que sacaba la pista ahí voy a tirar algo ahí Dice Si quieren hablen de mí que no responderé No estoy pese dime que yo te diré Tu es Nifol el 23 tuvo tremendo iré Perdí dinero perdí amigos pero me encontré Si en las redes no estoy activo es para evitar el estrés Me querían humillar pero yo demostré Maduré desde que en casa ahora somos tres Sí, ahora somos tres Pero te caliento la timba a los cuatro Ni siquiera el COVID me quito el olfato Me envidian porque quieren estar en mis zapatos Pero si yo me lo doy es porque yo soy buen chamaco Tres producciones en un año no necesito un contrato Costas este rasta que anda después 4-4-4 es mío el 20-24 Si, no es que se me sube el ego es que no hay viejo ni novato que lo puede hacer